Música Es un patrimonio que no hay en otros lugares y los turistas cuando vienen buscan estos carros por eso Siempre tuve temor a que llegaran los carros nuevos a Cuba Llegan los carros nuevos, claro, es un país que necesita carros nuevos para buscar responsabilidad ambiental Tenemos que hacerlo ya, ¿no? Música Ningún médico ni ningún profesional en nuestro país puede soñar o pretender con el salario que se paga obtener un carro, ni siquiera una moto que es más barato Con el salario, eso no se puede para nadie Música 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 Música